¡Ya! ¡Acá la versión de Cerva! ¡Ganme, boludo! ¡Ganme, caballo! ¡Está al revés! ¡Está al revés, boludo! ¡Está al revés! ¡No, está bien así! ¡Está bien! ¡En el otro lado! ¡Así va! ¡Ahí está bien! ¡Tiene que decir pasar del pecho! ¡Ah, no, está al revés! ¡Así va! ¡No, está al revés! ¡Al revés por el cuento! ¡Así va! ¡Está al revés! ¡No, está al revés! Bueno, date la vuelta, ¿no? ¡Las chicas te quieren ver el nudo! ¡Te quieren ver el físico! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora trabajo acá!